Queremos nuestra tabla, que nos entreguen la tabla y que dejen el saboteo que es lo que nos están haciendo nosotros los estudiantes. Esto es una faltura de respeto que nos tienen, pero la cuestión de las tablas hace tiempo. Quieren dejar esto después de las elecciones y eso es mentira que van a entregar las tablas después de elecciones. Necesitamos una solución. Les hemos llamado a las autoridades del Instituto Tecnológico de los Llanos que se adopten aquí donde estamos nosotros para mejor solución. De verdad, no nadie nos escucha, no llega nadie a resolvernos nuestros problemas. Entonces aquí estamos nosotros los estudiantes, aquí haciéndonos presentes para salvar el nuestro derecho. Aquí estamos nosotros los estudiantes haciendo los nuestros derechos ya que nadie nos quiere estudiar. Ni el presidente del centro de estudiantes ni el director Emanuel Guevara.